Gracias por ver el video. Entonces, pues sin más preámbulos, pues vamos a darle la palabra a las compañeras del nivel de preescolar. Bienvenidas. Y que hay que estar también precisamente en esta tarea que estarán realizando los compañeros maestros, dando información oportuna, precisa a las comunidades, estar orientando con una información muy virtual. ¡No, no, no! Niños, la próxima semana no va a haber clases. ¿Y por qué, maestra? Ay, Anita, ¿no ves que el pizarrón ya se está cayendo? ¿Que la única agua que tenemos es la que cae de las goteras? Ni siquiera hay luz ni materiales escolares. Ustedes, niños, ni siquiera un pan se llevan a la boca antes de venir a clases. Nos vamos al paro por una mejor educación para los niños y niñas de Oaxaca. Durante 26 años, los 70.000 maestros del Estado de Oaxaca en el sureste de México han participado en un movimiento nacional luchando para defender la educación pública. La mayoría de ellos trabajan en escuelas rurales de muy escasos recursos y con alumnos que llegan a la escuela con hambre. En mayo del 2006, esos 70.000 maestros, representados por la sección 22, se pusieron en huelga, ocupando la ciudad capital de Oaxaca con un campamento conocido como Plantón. Nosotros lo que pedimos son incremento de becas para los alumnos, incremento de desayunos, incremento de libros, que haya zapatos para los niños, que todo eso. Y sí, porque no parte también de lo que queremos es que haya la resolución para los maestros, que todo sea parejo. Es lo que queremos, porque sabemos que el gobierno puede, porque gasta ese dinero en otras cosas que se van a la basura. Esta fue la primera vez en 25 años que los maestros hicieron una huelga con su propia estación de radio, Radio Plantón. Pasen la voz, compañeros, hay que estar concentrados en el llano para realizar la marcha. En este día, en el colectivo Corta Montaja y M14, nos van a hablar de Alexis, Alexis de Numea. Yo quisiera que nos platicaran acerca de cómo ustedes se incrustan en este movimiento magisteriano. Más o menos, nos hablamos a lo que es Radio Plantón, un espacio exclusivo para nuestros amiguitos y nuestras amiguitas que están en casa. Solución a los problemas de infraestructura para la educación y creación de la universidad en la región. Mandar un saludo muy especial a los compañeros y compañeras de la zona 07 de Educación Especial, ya que se encuentran bloqueando emprendimientos. Vamos, en el momento, en la clase, compañeros. A diferencia de años anteriores, esta vez el gobierno estatal se negó a negociar con los maestros y amenazó con usar la fuerza pública para desalojar el plantón. Los maestros no solo generan congestionamientos viales, pérdidas económicas y de tiempo, actos vandálicos, en fin, sino que también están violando un derecho que tenemos todos los mexicanos, el de libre tránsito. Así lo señalaron empresarios de la capital, quienes coincidieron que lejos de ser una lucha para mejorar la educación en el Estado, este movimiento representa únicamente cuantiosas pérdidas para dicho sector. ¿Cómo es posible que la educación esté en manos de esa gente? Respaldamos las acciones del gobierno, de hecho nosotros lo solicitamos que actuara conforme a derecho, que se estableciera el orden en la ciudad. Estamos recibiendo una llamada telefónica y le agradecemos mucho a la persona. Buenas tardes. Yo les digo a los maestros, a los profesores, pues, de que no tengan miedo. Nosotros los defendemos, pues, somos muchos. Hace más de 70 años, ellos no le han apostado a la educación y la educación como está. Que no nos salga con el cuento ahora, que son los maestros los malos. Asele a los maestros que no están solos. Nosotros, amas de casa, madres solteras, estamos con ellos. Radio Plantón ya desde como dos semanas y media antes venía diciendo hay riesgo de desalojo, hay riesgo de desalojo. Y la gente de verdad estaba en sus casas escuchando la radio día y noche monitoreando que no fueron a desalojar, ¿no? Esta radio. En ese mismo contexto, el teléfono de Radio Plantón comenzó a sonar sin parar. Mire, soy el amo de casa para apoyar su movimiento. Y más coraje nos da ver como nuestros alumnos parecen pajaritos como van cayendo. Lo único que nos dice el doctor, nosotros no podemos hacer nada porque esto simplemente es nutrición. Sentimos que la lucha de los profesores es una lucha también del Sindicato Mexicano de Electricistas. No podemos más. No podemos recibir una llamada telefónica más. Llevamos 10 días, 24 horas al día recibiendo llamadas telefónicas. Primeramente para felicitarlos por toda la cobertura que están haciendo. Y gracias a ello los padres de familia nos mantenemos bien informados. Entonces yo digo que los maestros tienen razón y adelante. Quiero decir a mis compañeros, bueno, a mis maestros, que sus alumnos lo podemos esperar el tiempo que quieran. Esa situación histerizó totalmente al gobierno estatal. De modo que yo tengo la impresión que, si no el objetivo central, uno de los objetivos fundamentales del operativo represivo del 14 de junio, era la toma de las instalaciones de red de plantón. En estos momentos, en estos momentos, señores, estamos sufriendo la represión por parte del Estado. Y así entra la policía, pues, antes de las 4 de la mañana, sin dar tiempo de nada. Muchos estaban dormidos en el momento en que ellos entran. Desde ese momento empezaron a tirar bombas, este, con el helicóptero. La mañana del 14 de junio, la policía estatal atacó a los maestros mientras dormían en el plantón. Más de 90 personas resultaron heridas. Venía un proyectil dirigido hacia mí, que era un disparador del helicóptero. Y este artefacto rozó mis huesos, llevándose mis músculos y mi piel. Soy maestro de educación indígena, y ese es el primer año que, este, empecé a trabajar. Llegó un helicóptero, tiraba este, entonces, y justamente cuando me tocó, pues, se explotó. Por eso hasta, en algún modo, me afectó. Bueno, adiós, se acercan hacia nosotros. Están ya entrando los objetivos de la policía, que es el principio, señores, para todo el pueblo guajateño. Le hacemos un llamado, señores, le hacemos un llamado para que ustedes puedan salir de las casas. Están entrando ya nuestros edificios públicos. A las 5 de la mañana, la policía tomó por asalto este edificio, llegó hasta estas instalaciones, se robó el equipo, detuvo, nos detuvo a los compañeros que estábamos en ese momento haciendo la producción. Fue la radio la que dio la voz de alerta cuando empezaron a entrar los policías y la gente baja. Nos vamos a levantar, todas las madres y los alumnos. Además, que se acuerde que tiene familia, Ulises, también. Quiere matar a nuestros maestros, que nos mate a todos de una vez, porque no sabe de lo que somos capaces como pueblo todavía. Por eso, maestros, no están solos. Estamos con ustedes. Ya para el mediodía, se había alejado a la policía del centro de la ciudad. Y un nuevo plantón se estableció. A las 5 de la mañana, la policía intentó desalojar al plantón. A las 7 de la mañana, ya no fueron solamente maestros quienes recuperaron el Zócalo, sino la población en general. Fue incluso una sorpresa para todos que, frente a una huelga magisterial que no tenía plenamente el respaldo popular, había una campaña mediática ahí diciendo que, cuidado, ahí vienen los maestros, esconda a sus hijos, cuida sus pertenencias, compre víveres. Y, sin embargo, cuando intentan desalojarlos por la fuerza, pues la gente sale masivamente a la calle. Entonces, el 14 de junio sí fue más bien la gota que derramó el vaso. Oaxaca, tierra de 16 diferentes pueblos originarios, rico en recursos naturales, pero uno de los estados más pobres de México. Durante más de 70 años, el estado ha padecido el poder corrupto y represivo del avasallante PRI, el Partido Revolucionario Institucional. El 14 sí fue como el detonante, ¿no?, para que la gente participara. Y que sí tiene que ver, históricamente, pues muchos agravios que hemos sufrido, sobre todo como pueblos originarios, ¿no? Lo de la falta del agua, la contaminación de todos los recursos naturales, la falta de soberanía en la alimentación, de estar sujetos a la marginación, a la exclusión, a la pobreza y también la discriminación y el racismo muy fuerte. En el año 2004, parecía como si Oaxaca tuviera que aguantar otros seis años de corrupción del PRI, cuando un evidente fraude electoral le dio la gubernatura del estado a Ulises Ruiz Ortiz. Desde que empezó su campaña para gobernador del estado, empezaron las amenazas, empezaron a querer meter miedo a las organizaciones y a los maestros. Pues llega hacia la gubernatura y empieza de inmediato a detener gente, más de 120 personas detenidas en un transcurso de seis meses, ¿no? Antes de atacar a los maestros, Ulises Ruiz había perpetrado ataques contra varias estaciones de radio comunitarias y contra el periódico de mayor circulación en Oaxaca. Fue acusado de inyectar millones de pesos del erario a la campaña presidencial del candidato del PRI, Roberto Madrazo, y de encubrir ese robo con una serie de obras públicas que fueron criticadas por afectar los históricos espacios públicos de Oaxaca. Este gobierno tocó los espacios como que para la gente de aquí de la ciudad eran como que intocables, ¿no? Él lo hizo, pues. O sea, como que se fueron dando muchas cosas. Una cuestión histórica, ¿no? De agravios, una cuestión inmediata desde que entró Ulises, ¿no? Y la represión del 14 de junio. Los otros compañeros que se concentren en la mesa central de sus respectivos sectores. Radio Plantón está fuera de servicio porque destruyeron los aparatos. Sintonicen en estos momentos Radio Universidad, compañeros, Radio Universidad 1400 AM. Tan pronto como se enteraron que Radio Plantón había sido destruido, los estudiantes tomaron la estación de radio de la Universidad Estatal, Radio Universidad. Yo quiero hablar por lo que hizo Ulises Ruiz Ortiz. Se comporta como un animal. Ojalá podamos sacar al gobernador porque ya es el momento. Yo tengo dos hijos desempleados desde que entró este gobierno. Estamos hartos de las políticas neoliberales y de los políticos corruptos. Después del desalojo que se toma Radio Universidad, pues yo creo que eso fue, pues, tener ahora sí los medios en nuestras manos, ¿no? Que es así como debería de ser. Ya, ya la sociedad está cansada de todo lo que ha hecho este señor. Ya no queremos nada del PRI. No sé qué le corre por las venas. Ya mucha gente lo repudia. Demasiado ya, basta la corrupción. Fue un ataque constante y directo al gobierno del Estado. No de un locutor dando su opinión, insisto, sino de la gente llamando por teléfono, acudiendo al foro o a la cabina, diciendo una vez tras otra, este gobierno es corrupto, este gobierno es represor, estamos hartos que se vayan. Dos días después del desalojo de los maestros, más de 300 mil personas salieron a las calles en la marcha más grande en la historia de Oaxaca. El llamado es a todos ellos, a toda la gente cercana a Ulises, que ya empaquen maletas, busquen otro lugar donde puedan hacer toda esa serie de cochinadas a los que están acostumbrados, porque aquí en Oaxaca, se los podemos decir todos los ciudadanos, ya no tienen cabida. ¡Policito! ¡Unisante! 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 Durante 80 años los gobiernos turistas se han saciado, se han llevado todos los recursos para ellos. Nosotros ya no queremos seguir con esa cadena que hemos sostenido desde la llegada de los españoles a esta tierra. Estamos estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa, y estamos dispuestos a dar la vida por no seguir en resistencia otros 500 años más. El día siguiente, los maestros se juntaron con más de 300 organizaciones de todo el Estado para formar la APO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Tenían en común una demanda que no era negociable, la destitución de Ulises Ruiz Ortiz. Inicialmente se llamaba Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, pero uno de los debates que se dio en una de las reuniones fue que no había un solo pueblo en Oaxaca, que había muchos pueblos. Y finalmente, pues aunque a algunos no les gustó, se asumió que el nombre se cambiara a Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Se escoge esta figura de Asamblea inspirado y claramente influenciado por las tradiciones de gobierno de los pueblos indígenas de Oaxaca, que son muy visibles. Normalmente las decisiones importantes se toman a través del consenso. Hay comunidades donde la Asamblea puede durar días, porque lo importante ahí es que la decisión que se tome sea consensada para que represente a todos los pueblos involucrados. Televisa presenta Vamos juntos Con Roberto Madrazo te va a ir muy bien. Vamos juntos hasta la victoria Andrés Manuel López Obrador presidente de México. Mientras la crisis política hervía en Oaxaca, la atención del país se enfocaba en la próxima elección presidencial y el espectáculo mediático que la rodeaba. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Te voy a votar por Felipe Calderón. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo! ¡O muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Si estamos pensando en inversionistas que vengan, a crear los empleos que necesitamos, esos inversionistas no van a venir si perciben que en México hay un ambiente de confrontación, de odio e incluso de violencia. También El duopolio de la televisión, TV Azteca y Televisa, son justamente el poder real en México hoy. Entonces, a través de sus medios se expresa la ideología del grupo dominante. Televisa en particular y TV Azteca, en un segundo plano, cumplen una función principal justamente en fabricar un consenso para que la chusma, la plebe, el populacho, a la hora de ir a votar, vote en contra de sus propios intereses y en función de los intereses de los de arriba. ¡Traude! 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 La muy batallada elección presidencial terminó en caos, con resultados tan empatados que no se pudo definir ganador entre el candidato del derechista PAN, Felipe Calderón, y el candidato de centro-izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Ganamos, por un estrecho margen, sí, pero con los datos del IFE que corroboran las encuestas de salida del día de ayer y los conteos rápidos, ganamos la presidencia. ¡Debería no abrir el panismo! ¡Debería no abrir el panismo! Pero el ganador no sería declarado durante otros dos meses. Las muy difundidas irregularidades en el día de las elecciones alimentaron sospechas de un fraude electoral masivo, y la capital de la nación se paralizó por las movilizaciones que demandaban un recuento completo de los votos. Se le confió al Tribunal Federal Electoral decidir quién ganó la elección. ¡Ele, el isaterio, quizá te des tenga que apendeja! Pero en Oaxaca, las elecciones tuvieron resultados diferentes. Los maestros y la APO habían organizado un voto de castigo contra el PRI. Por primera vez en la historia, el PRI perdió en la mayoría del estado, con sus candidatos al Congreso perdiendo en nueve de once distritos. Bueno, el dos de julio en Oaxaca, más allá de los partidos políticos, el dos de julio en Oaxaca fue un referente, un plebiscito para decir al gobernador que no lo quiere el pueblo de Oaxaca. Radio Plantón volvió al aire con un pequeño transmisor y Radio Universidad permaneció bajo el control del movimiento. Como estrategia para destituir a Ulises Ruiz, la APO decidió usar la desobediencia civil masiva y no violenta para demostrarle al gobierno federal que Ulises Ruiz no era capaz de gobernar el estado. Miles de personas cerraron casi todos los edificios del gobierno en la capital del estado con plantones permanentes, incluyendo la Cámara de Diputados, la Casa del Gobierno, el edificio de la Procuraduría General del Estado y el de Finanzas. Del campo a la ciudad traer la inconformidad bueno pues ese será el trabajo también que estarán haciendo los compañeros maestros en las diferentes regiones en los diferentes sectores donde se estará tratando de crear la ingobernabilidad. Hay más de 25 palacios tomados la toma del Ayuntamiento de Jojo la toma del Ayuntamiento de Sáchila Nochiztlán Miahuatlán Estamos informando que la Secretaría de Salud de los palacadores permanece en un paro por tiempo indefinido hasta la caída de los niños. Los taxisapos se están formando por el apoyo que nosotros empezamos a dar al Magisterio. La identificación que tenemos es esta estrella roja y en las puertas bueno aquí atrás dice Apo. Esta lucha básicamente magisterial se convierte en un gran movimiento popular que en aras de buscar demostrar la ingobernabilidad del Estado bueno pasa a ocupar el territorio oaxaqueño a hacerse cargo del orden a bloquear edificios públicos de tal manera que pues la ciudad de Oaxaca se convierte en un embrión de una forma de organización popular alternativa a la de las instituciones y el gobierno establecido. El mandante es el pueblo mandatario quiere decir el que obedece al pueblo y si ese mandatario no obedece el pueblo puede cambiarlo. nos informa que pues está tomada la delegación regional del gobierno de Tehuantepec en la venta están aproximadamente 500 maestros tomando la carretera Istmo-Tuxla no sé hasta dónde sería posible reforzar la Cámara de Diputados y reforzar la Procuraduría que es muy importante. Es difícil que la forma de asamblea pues funcione de manera eficiente la radio como que cumplió ese papel por medio de la radio las personas que en ese momento estaban al frente del movimiento podían escuchar lo que la gente quería. Convoquemos a la insurrección pacífica fortaleciendo las tomas de todos los municipios que sean necesarios. También tenemos tomados algunos edificios como son tránsito, juzgado, recaudación de rentas y ministerio público. Eso es para que usted se sume a esta toma de edificios. Bueno, yo, mi idea sería que tomaran Teberteca. Los pueblos indígenas de Oaxaca hemos sido excluidos políticamente. Por eso estamos interesados en hacer una nueva constitución. Y si la otra radio no dice la verdad pues no escucharla, ¿no? Que nunca más una estación comercial. Le di una fuerza a las manifestaciones, a las acciones populares que me atrevo a pensar que no hubieran sido las mismas de no tener estos medios de comunicación a la mano. que no se ha decidido el pueblo unido jamás será decidido el pueblo es mi deber como gobernador constitucional del estado informar a ustedes que la fiesta de la guelaguetza máxima expresión de nuestra cultura y diversidad étnica será pospuesta. Hemos tomado la decisión de reprogramar la celebración de este magno evento para evitar el riesgo de que grupos radicales agredan a los participantes, a los turistas o a los propios oaxaqueños. Año con año los presidentes, los gobernadores priistas hacen todo un show de la guelaguetza. La guelaguetza ha perdido su sentido sagrado. Es una fiesta que nos pertenece como oaxaqueños, como pueblos originarios nos pertenece a esa fiesta y pues Ulises no hizo su guelaguetza. Nos llamaron por teléfono diciendo que si va a haber guelaguetza o no, claro que si va a haber guelaguetza va a ser la próxima semana, el próximo lunes será la guelaguetza alterna, la guelaguetza del pueblo oaxaqueño, la otra guelaguetza, no la prostituida, no la mercantilizada, la guelaguetza tradicional. ¡Viva la guelaguetza! ¡Arriba, Moxaca, esta es la guelaguetza! ¡Aquí sí no hay hambre! ¡Aquí no van a cobrar! ¡Aquí va a estar gratis! ¡Y esta es la fiesta! ¡No la mercantilada, señor Sapián, ¡Tiene un enorme significado recuperar el corazón y el conjunto de tradiciones de los pueblos indígenas de Oaxaca, que es la guelaguetza, tradición que por muchas décadas había sido secuestrada por los opresores del pueblo oaxaqueño. Y pues se llenó todo el local, la gente entraba y salía, hubo vigilancia de los mismos maestros, de la gente de la Apo. Pues fue todo un éxito. ¡Viva Botaca! ¡Viva los maestros! ¡Viva la guelaguetza popular! La dirigencia nacional de los trabajadores de la educación se pronunció en contra de la violencia y la anarquía como forma de presión para resolver demandas. Son pequeños grupos que pretenden tomar como rehén a la ciudad de Oaxaca. Los brotes de violencia que se da por integrantes de la Apo. Esta ciudad de Oaxaca está sitiada. Transmitiendo desde el 1400 de AME XCVJ Radio Universidad La Radio La Verdad Pues sí, más que nada hacerles una invitación a todas las compañeras que aún no se les muero a la marcha que se está llevando el día de hoy para que lo hagan, ¿no? Para que lleven sus cazuelas, sus sartenes y se unan a la protesta que se está llevando el día de hoy en contra de uno del exgobernador del estado de Oaxaca. Lo primero que se nos ocurrió se les ocurrió a las compañeras irse a Radio Universidad a hacer la invitación a todas las mujeres para que participaran en esa marcha de las mujeres con sus cacerolas, cucharas, ollas y lo que pudieran llevar. Ya seguimos nuestra marcha hacia el Zócalo, entramos, se hizo un meeting, estaba Televisa y estaba Televisión Azteca, pero tenemos mucho coraje con ellos porque jamás han dicho la verdad. Y a mí lo que me indignó mucho y fue cuando agarré fuerza es cuando dijeron que la supuesta guelagueza del magisterio había sido un fracaso, un rotundo fracaso. Eso a mí me llegó hasta lo más profundo de mi corazón y dije esto no puede ser, los vamos a ir a ching porque claro que lo vamos a hacer. Se le hacen un comunicado muy importante en estos momentos se encuentra ya tomada las instalaciones del Canal 9, el canal del gobierno del Estado, el canal de Ulises Ruiz. Esta toma fue completamente pacífica si no me equivoco. Claro que sí, fue muy pacífica, las mujeres solo ya entraron aquí al canal y no golpearon a nadie, son puras mujeres. Que quede claro para TV Azteca, para Televisa, hacia dónde vamos si ellos no cambian su manera de dar la noticia. Y cuando alguien toma la iniciativa vamos a tomar Canal 9 y yo feliz porque esto yo ya lo traía ya programado y ya. Llegamos aquí al interior y la que sale primero es la directora y le dijimos que queríamos que nos diera un espacio. Es que no se va a poder, no se va a poder. O sea, que todas las mujeres queríamos nada más un tiempo, una media hora, una hora y nosotros nos retirábamos porque lo que queríamos era difundir un poquito de toda la verdad que existe, de tanta verdad que existe. Y dijimos y nos vamos pero ellos se negaron a darnos ese espacio de una hora y yo creo que ahora están arrepentidos pero que hasta de no habernos dado el tiempo que nosotras les pedimos a ellos. Y qué tal que a las 7, ¿no? A las 7 fue nuestro primer programa. Buenas tardes pueblo de Oaxaca, soy alumna de la Escuela Niños Héroes de Chapultepec y tengo 9 años. Quiero agradecer a mis maestros y parte de mi familia que pertenece al Magisterio por el esfuerzo y el compromiso que hicieron por mi Estado y la niñez oaxaqueña. Gracias. El eslogan El Canal 9 El Canal de los Oaxaqueños es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque a través de este canal jamás se ha escuchado jamás se ha escuchado la voz y la verdad del pueblo. Cambia el escenario tenemos un punto en el cual el movimiento cuenta ya con Radio Universidad Radio Plantón una radio de alta potencia que le llamaron Radio Cacerola y un canal de televisión. Hacemos una invitación al pueblo de Oaxaca para que a través del 1400 de AM sintonicen Radio Universidad así también como el 96.9 de FM también se está sintonizando el problema por el que pasa el Estado de Oaxaca. Estamos pasando a través del Canal 9 videos que ellos no no pasan al aire estamos haciendo denuncias han venido todas las colonias de diferentes partes a pedir un espacio se les ha dado tanto en el radio como en la televisión. No tengamos miedo en la medida de que seamos más pueblo en la medida que estemos todos acá en esa medida vamos a ver nuestro logro. Aproximadamente seríamos tal vez 10 mil mujeres mañana la prensa va a decir que éramos 200 tal vez. Le decimos a los alumnos que sigan a esta lucha apoyamos a los maestros Este es un derecho a la información un derecho a la expresión libre y nosotros estamos pidiendo que se nos respete ese derecho A raíz de la programación que pasaba en el Canal 9 cuando ya las compañeras tomaron los micrófonos entonces yo también pude darme cuenta con tanta tarugada yo me atontaba viendo novelas me atontaba viendo programas que no valían la pena y ahora en la casa de ustedes nosotros ya no vemos esa televisión Aquí no hay líderes aquí no hay una responsable aquí todas todas las mujeres somos las líderes todas somos las responsables de tener este espacio de cuidarlo y de tenerlo bien me causa mucha alegría mucha este ¿cómo se llama? mucha emoción porque ahora sí es de los oaxaqueños ahora sí es de los verdaderos oaxaqueños y los oaxaqueños verdaderos son los que están tomando las riendas de este espacio estamos en la espera de ese señor Ulises Ruiz no importa la hora que él venga aquí lo estamos esperando si nos quiere desalojar de aquí que nos quite pero él mismo que venga que no más sus achichingas que no más sus perros que venga él mismo aquí a sacarnos y tiene huevos para hacerlo con los huevos de Ulises voy a hacer estrellado para darles de comer a los biches diputados a las personas que puedan apoyar con víveres con alimentos con agua o con su presencia en las antenas del cerro del portín pues que vayan y que apoyen desde el día de ayer la mayoría de estas personas no durmieron puesto que apenas estaba fresca la toma de este canal 9 y es importante tener esta señal hoy por la mañana fue agredido nuevamente el periódico noticias el día de ayer de la misma manera Radio Universidad sufrió una agresión es decir está destruido el equipo de transmisión de Radio Universidad el 9 de agosto tres indígenas fueron asesinados cuando iban a una asamblea regional de la APO en la sierra ese mismo día varios pistoleros vestidos de civiles desaparecieron al activista Germán Mendoza Nube Germán es parapléjico y diabético y siempre andaba en silla de ruedas en ese lugar salieron pistoleros para tratar de asustar para tratar de asustar a la marcha y dispersarla e hicieron disparos sobre la marcha y en esa marcha asesinaron al compañero José Jiménez Colmenares recibió una bala directa al corazón y falleció de manera instantánea apenas dos semanas antes José Jiménez Colmenares fue filmado con sus hijos disfrutando la guelaguetza popular en las siguientes semanas la violencia del estado contra el movimiento se incrementó dramáticamente detuvieron a cada vez más participantes del movimiento y los que tuvieron suerte de ser soltados habían sido torturados brutalmente una nueva página web llamada Oaxaca en Paz publicó los nombres fotos y direcciones de miembros de la APO contachados cruzando aquellos que habían sido asesinados la sección 22 y la APO continuaron el diálogo con el gobierno federal que repetidamente les dijo que la destitución de Ulises Ruiz no era una opción creo que ha llegado el momento de despertar y de decir basta de represión basta de tantas mentiras basta de tener un gobernador represivo fascista que solamente utiliza los medios de comunicación para su conveniencia el día de anoche hubo mucho hostigamiento hacia estas instalaciones hacia las compañías se supone que tenemos un gobierno democrático pero creo que ahora sí podemos decir que tenemos un dictador militar ya nos dijeron que están pues entre los árboles no sabemos dónde no traemos lámparas no traemos más piedra era tan importante el papel que estaba teniendo esa contracampaña de las mujeres que el gobierno de Ulises Ruiz destruye el transmisor a balazos acompañado a un cuerpo paramilitar en la noche en la madrugada y lo destruyen físicamente entonces estos retrasados mentales piensan que con destruir las antenas ya con eso van a silenciarnos pero no cuentan con la creatividad de las gentes del pueblo Radio Plantón propiedad de los maestros destruida Radio Universidad propiedad de los universitarios destruida Canal 9 y Aro AM propiedad del pueblo destruida y ya es la consecuencia de todo eso de que ya no queda otra le pedimos una disculpa aquí a los señores por haber introducido su programación pero es una estrategia urgente las radio discusiones siempre estuvieron y han estado en contra de nosotros ¿por qué? porque el gobierno les paga les da muy buen dinero nosotros ahorita estamos en las instalaciones y solamente las tomamos prestadas bien compañeros y compañeras continuamos en esta estación la ley todo el poder de la comunicación al servicio de nuestro pueblo Juli esto cada vez es más confuso pero parecería que es el momento de los radicales por cierto que también la procuradora calificó de lo que pasa en Oaxaca que es operado por una guerrilla urbana grupos vinculados a organizaciones clandestinas guerrilleras están metiendo en un constante régimen de terror y al día siguiente sale un peterete detrás de un set diciendo que tú eres el violento y que no tienes posición para dialogar le mando saludos a mi maestra que ha estado en esta lucha compañeros profesores que están en pie de lucha en la cámara de diputados piden la canción de Jaula de Oro o la de Elba Ester calificar a Fox como estúpido no es insultarlo simplemente es describirlo recordemos que este fue quien acuñó esa frase donde se dice que la mujer es una lavadora con patas ahorita con toda esta situación que se está dando de inseguridad de ataques hacia el movimiento pues ahí a través de esas estaciones de radio es que si hay algo ahí hablan y ya nosotros donde quiera que estamos nos estamos enterando que está pasando al momento el movimiento y la gente dentro del movimiento sabían que no tenían de otra que si no tenían para ellos un medio masivo que amplificara sus voces el aparato represivo iba a ser brutal e inevitable a todos los compañeros de la APO a todos los compañeros del magisterio que están en las diferentes tomas a la altura del que le está que cabrera hay una hay una camioneta con gente encapuchada para estar pendientes estar alertas en el transcurso de lo que es esta noche nos están oyendo disparos del lado de la ley 710 con los policías ministeriales compañeros alerta compañero estos momentos se están balaseando aquí en esta parte de la colonia reforma que es donde se encontraba uno de los periódicos son camionetas de la policía municipal el proceso entra en una fase similar a la del terrorismo de estado en las dictaduras del cono sur en América Latina la fuerza pública participa tiene un desdoblamiento de días policía y de noche sale a matar disidentes la movilización a que toquen las campanas a que se movilicen de manera inmediata y a que se trasladen a las diferentes tomas de su comunidad alerta compañeros alerta 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 si a ti te dicen a las 2 de la mañana vecino hay policías disparando como locos en la calle con armas largas con AK-47 tú sales a la calle es para meterse debajo de la cama es para para no no mover un dedo taparse las orejas y esperar a que pase a que pase lo que tenga que pasar ¿no? la gente sale atacaron a balazos las instalaciones de la radio que el pueblo de Oaxaca ha ocupado las instalaciones de la radio en la ley hace unos momentos nos habla una señora y nos dice que ella estuvo en el tiroteo de hoy de la mañana ella tomó las placas de las patrullas los cuales son 810 y el 708 de los asesinos de acá fueron detenidos tres compañeros de una de las barricadas que se encuentran allá por Calicanto detenidos por policías municipales esta caravana esta caravana del terror orquestada por el gobierno estatal de pronto desde la cabina de radio parecía arrinconada moverse tratar de meterse por algún lugar de la ciudad y estar totalmente arrinconada por dos días las barricadas en la calle y las estaciones de radio dando información medianamente puntual de lo que está pasando en la calle una forma de defensa fue efectivamente la radio porque sabíamos por dónde estaban en qué calles en qué barricada mostró su su importancia pero en muchos momentos yo digo que mucha vida se salvaron por la radio yo les sugiero que este bloqueo lo mantengamos de una manera indefinida porque toda toda la ciudad está bloqueada debemos de tener mucho cuidado porque seguramente a través de la radio han escuchado que andan volteos con corros mataron a un compañero ellos traen armas grandes fuertes nosotros ¿qué cosas tenemos con nuestra lumbrita? nuestra lumbre nuestro cartón es leche es muy triste lo que nos está pasando no hay justicia para nosotros los pobres bueno pues qué miedo qué susto vamos a pasar a otro tema yo creo que ahora que cuando se ve más oscura la noche es cuando ya viene el amanecer los maestros están cansados de esta situación y quieren regresar a clases por lo pronto el gobierno estatal informó que ya inició los procesos legales para despedir a los maestros que no regresen a las aulas esta semana había muchas posibilidades de que este día o mañana más tardar regresarían a clases los maestros de la sección 22 sin embargo ante estos hechos violentos registrados en la madrugada por supuesto se anula esta posibilidad en los días que siguieron el movimiento entregó 10 de las 12 estaciones de radio tomadas pero al mismo tiempo estableció más de mil barricadas que se colocaron todas las noches por toda la ciudad durante más de dos meses El día 14 de junio del año del 2006 en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés temprano por la mañana al punto de amanecer nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder la huelga del magisterio tenía la plaza a tomar mientras el pinche gobierno no preparaba la cela antes que amanezque el día quitamos este plantón quitaba la policía y empezó la represión Que de dónde son, que de dónde son, que de dónde son, que de dónde son, que de dónde son. Es un cubrebocas con una toalla sanitaria. Que de dónde son, 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 que de dónde movimiento de la policía. Para eso nos sirven las barricadas, para detener a esos vándalos con pistola. Les repito, este es un programa a las barricadas en primera línea. Les pedimos, por favor, le permitan el paso a un automóvil que trae a un lesionado de Brenna Miel. Nada más para mandarle saludos aquí a mis compañeras de educación preescolar que están muy combativas aquí en la barricada. Una, dos, tres. Se ven derrotas unir de su mamota. La lumbre, los costales de arena, un garrote, una resortera, una piedra. Con eso nos defendemos. Yo pienso que él busca un pretexto para ocupar sus armas, para ocupar su gente, pero no lo va a encontrar. Somos pacíficos. Aguantamos hasta donde se pueda. La barricada sí es una forma de defensa, ¿no? Pero también, y más importante, es un espacio de organización natural, de conocimiento ante gentes que nos desconocíamos, ¿no? La tolerancia, el respeto, el quitarse prejuicios, ¿no? La solidaridad, ¿no? La ciudad era un espacio en donde esto se había perdido, ¿no? Donde ya no ocurre, ¿no? La sociedad globalizada, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, ocurre por esta situación. Sin que te conozca, te ayudo. O sin que me conozcas, me ayudas, ¿no? Entonces, yo creo que esta fue la muestra, la prueba de cómo el pueblo sí puede identificarse nuevamente, ¿no? Sí podemos romper esos patrones individualistas que nos ha impuesto el sistema, precisamente, ¿no? Llamamos a todos los habitantes de Santa Lucía a cerrar todos los accesos al municipio. Esto es urgente. Sería muy difícil imaginar un movimiento con esta capacidad de resistencia y de respuesta rápida como la que ha desarrollado, sin que el movimiento tuviera bajo su control estas estaciones de radio. Bueno, pues están ahí muchas personas, cientos de personas en las antenas del Rosario esperando lo que venga. Compañeros que nos escuchan en las distintas barricadas, pues a fortalecer en las barricadas, a no caer en ninguna provocación. Los medios de comunicación y sobre todo la radio, en el caso de Oaxaca, han jugado un papel fundamental para impulsar el movimiento, pero con la toma de las radiodifusoras, pues una de las características que a mí no me gustó y a mucha gente no me gustó es que siempre se estaba exaltando a la gente para hacer alguna acción directa e inmediata. Y bueno, que sí influyen en el ánimo de la gente, yo creo que eso también levantó mucho el ánimo, pero alimentó un poco la conciencia. La radio también se prestó como tradicionalmente ha sido a la toma de espacios de poder, ¿no? Las voces dentro del mismo movimiento hegemónicas, ¿no? que toman esos medios para de alguna manera distribuir su forma de pensamiento. A lo mejor hay algunos errores que se justifican por la efervescencia de la jornada de lucha, pero este error sería el de ocupar los medios solamente con un propósito agitativo. le faltó inyectarle contenidos a estos medios, inyectarle una explicación de cuáles son las causas del movimiento, cuál es la dinámica del movimiento, los objetivos. Lo que sí queda, es claro, es la experiencia de la gente que se apropió de los medios, que usó los medios y eso es conocimiento, eso es lo que ya no puede modificar. La gente sabe, la gente aprendió a usar los medios y se dio cuenta además de que es fácil. El 6 de septiembre, el Tribunal Federal Electoral declaró a Felipe Calderón como presidente electo. Hoy, amigos, ganó el futuro, un futuro de esperanza, de civilidad, frente a un pasado de violencia, frente a ese pasado que desprecia la ley, frente a ese pasado que aborrece las instituciones, el México que ganó, el México del futuro, es precisamente el México de la ley, el México de las instituciones. Pero nunca se llevó a cabo un recuento de los votos y la legitimidad de Calderón fue cuestionada por grandes sectores de la población del país. él no tomaría posesión durante otros tres meses. Ya el presidente Fox dejando su administración, entrando Felipe Calderón con estas cosas que se han dicho políticamente, de los malos antecedentes, que el peor antecedente sería que un gobernador tuviera que salir por un conflicto de este tamaño, ¿verdad? Porque también entonces otros estados estarían en la misma posibilidad y ¿por qué no? En una de esas la presidencia de la república. El PAN necesita el apoyo del PRI para darle cierta legitimidad al presidente electo y garantizar su toma de posesión y luego la gobernabilidad y el PRI pone como condición el no tocar a Ulises Ruiz y advierte además que en caso de caer Ulises Ruiz el siguiente que podría seguir sería Felipe Calderón. Que no hay un acuerdo vergonzante entre gobierno y PRI o entre PRI y PAN. Que lo que está en juego no es el apoyo al gobernador Ulises Ruiz sino el respeto a la ley y a las instituciones. Y reitero de manera absoluta que el problema de Oaxaca estará resuelto antes de que esta administración termine su mandato el 30 de noviembre. Aquí proban el aire enlace enlace dale pues vamos al aire estamos ya en el enlace ya con los compañeros del 1111 y 98.5 de FM el día de hoy creemos importante socializar los acuerdos tareas y pronunciamientos emanados de la asamblea estatal permanente celebrar el día de ayer. Se acuerda que el regreso a clases del magisterio oaxaqueño será hasta que Uro se retire de Oaxaca. Se acuerda realizar una marcha caminata magisterial popular el día jueves 21 de septiembre a la ciudad de México culminando con el plantón permanente en el senado para exigir la caída del tirano Ulises Ruiz Ortiz podamos participar como colonia Santa María en la marcha caminata que se va a realizar pues a partir del día jueves lo comentábamos en las barricadas el día de ayer que podamos nosotros contribuir con nuestro pequeño grano de arena como colonia sería cosa de organizarnos. El 21 de septiembre más de 3 mil maestros y otros miembros de la APO se reunieron para marchar a pie desde Oaxaca a la Ciudad de México iban a caminar más de 560 kilómetros a través de algunos de los terrenos más difíciles del país dependiendo casi completamente del apoyo de las comunidades para su hospedaje y alimentación a lo largo de su ruta. El pueblo unido jamás será vendido que Dios nos cuide y que Dios nos cuide y que Dios nos cuide y que Dios nos cuide pues se había probado ya de todo ¿no? con el plantón con la presión pensamos ¿no? que la marcha caminata también era una forma de lucha y que también podíamos este pues lograr nuestro objetivo De hecho, en el primer día de la marcha, Vicente Fox dijo, bueno, no es necesario que vengan hasta México caminando porque podemos dialogar. ¡Viva el Magistrado! ¡Viva el Magistrado! ¡Viva el Magistrado! Esto sirve para que vaya amortiguando el pie adentro. Donde empiezan a salir las ampollas hay que meterle cótex, la toalla femenina. Pero ya vienen los oaxaqueños al Distrito Federal. Y ahora se amenaza con llegar a la Ciudad de México a manifestarse esta situación que las autoridades locales y federales lo han resuelto. En la crónica de una marcha anunciada, habría que decir que no hubo incentivo alguno para detener a este contingente que partió de Oaxaca con rumbo al Distrito Federal. Habrá que esperar a que las expresiones de vandalismo y violencia de este grupo constatadas en Oaxaca no tengan cabida en el Distrito Federal. El 2 de octubre, décimo primer día de la marcha, el profesor José Manuel Castro Patiño murió de un paro cardíaco. Ese mismo día, más de 4.000 elementos de tropas federales establecieron su presencia alrededor del estado de Oaxaca y en la capital. Yo le pido a la gente de mi tierra, tierra linda oaxaqueña, tierra santa de pobreza. Yo te pido con firmeza, reforzar la resistencia. Con su ambición comenzó la represión, él vendió la guelaguetza, destruyó nuestra belleza. Comenzó la resistencia de mi tierra oaxaqueña. Es sumamente importante que nosotros italemos todas y cada una de las barricadas. Nuestra ciudad capital y nuestro estado de Oaxaca ha amanecido con la presencia de más de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. De eso estamos cansados y cada día más que avanzamos nos cansamos más del gobierno federal que con su actitud racista y de desinterés no le da atención a este problema. Pues de mucha solidaridad, muchísima solidaridad. Y pues sí, a veces lloraba de ver que gente que no tiene, no tiene recursos y te está dando de comer. ¡Guacaca, aguanta! ¡Mierda que recibe y te respalda! ¡Guacaca está presente! ¡Guacaca está presente! Yo le pido a la gente de mi tierra, tierra linda oaxaqueña, tierra santa de pobreza, Soco firmeza, resistencia. La resistencia. Después de caminar 19 días, los marchistas llegaron a la Ciudad de México y establecieron un plantón permanente en frente de la Cámara de Senadores. Durante la marcha, Radio Universidad había regresado al aire, al mismo tiempo que las señales de las dos estaciones comerciales tomadas fueron bloqueadas por la Secretaría de Comunicaciones. La interferencia sonaba de esta manera. Parece ser que hay dos caminos lógicos. Uno, el que la fuerza federal entre a la ciudad de Oaxaca y el otro, la caída del gobernador. Este movimiento tan lleno de contradicciones y de mentiras y de vaciladas solo puede enfrentarse haciendo presencia la fuerza disuasiva. ¿Ves qué sucede? No sé si va a estar ahí la fuerza pública o no, pero no se ve otra salida. En Oaxaca, los pistoleros continuaron atacando las barricadas nocturnas. El 14 de octubre le dispararon a Alejandro García mientras él y su familia servían café a la barricada de su colonia. Esa misma semana, una comisión federal de senadores hizo una visita a la ciudad de Oaxaca para corroborar si el Estado estaba oficialmente en ingobernabilidad. Una determinación que permitiría declarar lo que se conoce como desaparición de poderes del Estado. El Senado de la República, quien le tocaba dictaminar, por un lado reconoce que hay ingobernabilidad y por otro lado lanza un dictamen en donde sigue reconociendo a Ulises Ruiz. Sin embargo, la campaña de asesinados continúa. Bueno, mueren compañeros en las barricadas y entonces la embestida está continuando en el Estado y pues no hay medida de pararla. Y se decide el lunes pasado que iniciara una huelga de hambre. La huelga de hambre que vemos aquí ya lleva 11 días. La huelga de hambre en la que nos encontramos es una forma pacífica, un método pacífico de lucha. Están tomadas las oficinas de los tres poderes en la ciudad de Oaxaca. Hay barricadas todas las noches por la seguridad de la misma ciudadanía. Bueno, y estos métodos de lucha no han sido suficientes para demostrar al gobierno federal que ya de una vez por todas debería de haber quitado a Ulises Ruiz Ortiz. Los huelguistas de hambre podían escuchar Radio Universidad desde Oaxaca vía radio que huelga en la Ciudad de México. Se está definiendo el futuro del movimiento magisterial, su participación en esta jornada de lucha que inició el 22 de mayo de 2006. Que no se caigan en la lucha ya que si ellos empezaran, pues que continúen, pues que continúen con la lucha porque ahora es cuando todo el pueblo debe tener esa fuerza. Y yo creo que a estas alturas sería bueno ahora sí como vulgarmente de ese tirar la toalla. Creo que ese origen de este conflicto quedó rebasado con la participación de grupos, algunos de ellos muy radicales, que se apoderaron del movimiento magisterial. Un acuerdo con los maestros, separándolos de la APO. Existe una división, o por lo menos diferencias entre la manera como se está manejando el conflicto entre la sección 22 y la APO. Magisterio, el regreso a clases, estos grupos radicales y vandálicos deben ser castigados. El gobierno necesitaba como a fuerzas la separación del magisterio o del movimiento para poder reprimir. Porque sabían que si bien el pueblo es condundente, el magisterio es organizado. Y su organización es lo que hacía, sostenía de alguna manera las tomas y demás. Es una determinación que tomó el día de ayer la Asamblea Estatal. El regreso a clases es un hecho. Finalmente, Enrique Rueda Pacheco salió a los medios el jueves pasado y fue categórico al decir que los maestros regresaban a clases. Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del Sindicato Magisterial en Oaxaca. El momento en que Rueda Pacheco por la televisión dijo que los maestros regresaban a clases sin haberlo llevado a consulta del propio magisterio, lo identificamos, habló, del pueblo, que es un traidor. Yo estoy plenamente convencido de que hubo una complicidad entre nuestros dirigentes y el gobierno federal y más con el gobierno estatal. Con rueda o sin rueda, la lucha sigue. Luis, Luis, se tiene que ir. El secretario sindical hizo declaraciones para dividir los idiomas. Compañeros maestros, que no se caiga el ánimo. El pueblo sabe perfectamente que el sentir de los maestros de base es de unidad con todo el pueblo. Ni Enrique Rueda ni la dirección excepcional son los que pueden hablar a nombre de todos nosotros. De nada sirve esos hombres que murieron por esta lucha. Siquiera por ellos hagan lo que no dividan, porque los quieren dividir para vencer. Y cuando algunos de nuestros dirigentes dicen, no, no somos parte de la APO, pues la verdad sí sentimos que es más fácil decir, tú no eres nuestro dirigente, a decir, no somos de la APO. Sin embargo, después de cinco meses de huelga y más de dos meses sin salarios, los maestros de varias regiones comenzaron a regresar a las aulas, mientras otros permanecieron en huelga. Viernes 26 de mayo, fíjense, aquí ya se ve un plantón, miren. ¿Cuánto cuesta un cuaderno? ¿Cuánto? 10. 10 pesos, con estos 130 pesos, en un día la mamá se lo gastó y ese dinero viene para un mes. ¿Alcanzó o no alcanzó? Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, ¿qué le vamos a decir al gobierno? Son los nombres de las personas que se murieron ¿a dónde? A Oaxaca. A Oaxaca, ¿verdad? A donde estuvieron los maestros. Aquí, por ejemplo, tenemos a Andrés de Angulerela, Andrés, Dulán de... Nani. ¿Qué? Es mi mujer. Ah, es mujer de... Tengan mucho cuidado todas las mujeresitas que... las mujeres, no las jovencitas, cuando transiten en un lugar oscuro. Sucede que muchos de ellos tienen sida. Los apos, la gente vandálica, porque las están violando las mujeresitas a las mujeres en las noches, en las madrugadas, con esa intención de contagiarlas. Mientras el movimiento se mantiene con una radio legal, la radio universitaria, el gobierno está en una radio pirata. Se encuentran en la entidad oaxaqueña periodistas extranjeros radicales que tratan de convertir la verdad de la capital del estado en un infierno. Todos saben que es impuesta por el gobernador, por el poder del estado, justamente como otro elemento de la guerra sucia. Ya se están organizando para ir a radio universidad a sacarlos como fuera lugar. Aquí en la experimental hay un bloqueo, invitamos a los vecinos a quitar estos flojos de aquí. En estos momentos hay agresiones por parte de los sicarios de Ulises Ruiz Ortiz. Por favor, con mucho cuidado, hay gente armada en los accesos al pueblo, están con machetes y pistolas esperando a la gente que llegue por ahí. Están diciendo que hay cuatro muertos, seis heridos y ocho detenidos. El compañero reportero que falleció de Indy Media se llamó Bradley Queen. Hay un compañero muerto en San Bartolo, Coyotepec, un compañero maestro. Tenemos que juntarnos, compañeros, para acordar una acción aquí en el Instituto Federal, una acción que meta el caos, que los escuche, que no vamos a permitir que se siga masacrando a nuestros compañeros. hubo otro ataque armado en la avenida Ferrocarril y en la calle Calicanto. Ahí hirieron a otro compañero en el hombro y asesinaron a un reportero de Indy Media. El 27 de octubre, fuerzas parapoliciacas lanzaron ataques armados sobre numerosas barricadas, matando a tres personas, incluyendo a un periodista de Indy Media en Nueva York, hiriendo a docenas más. En el lapso de 12 horas, miles de elementos de la Policía Federal Preventiva o PFF se dirigieron a la ciudad de Oaxaca. ¡Eso es la policía de la tierra! ¡Eso es la policía ¡Eso es la policía de la tierra! ¡Eso es la policía de la policía ¡Eso es la policía de la tierra! El llamado a la movilización a todo el pueblo de Oaxaca a una movilización pacífica en contra de la intervención de la Policía Federal Preventiva. La directriz general es no agredir, no hacer una confrontación violenta directa con los elementos de la Policía Federal Preventiva, resistir de una manera masiva y pacífica a estas embestidas que están haciendo los elementos de la Policía Federal Preventiva. En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión. No se trata de reprimir, no se trata de alherir. No con el ánimo de reprimir. Dicen que debemos de cuidarnos porque las tanquetas de aguas se están tirando aguas pero con ácido compañeros. La Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca llama a todas las organizaciones del país, a todas las organizaciones y hombres sensibles en el mundo a que se manifiesten activamente en apoyo y en solidaridad con el pueblo de Oaxaca. Hay un enlace desde Francia. Sí, bueno, compañeros desde Francia respondiamos por nuestra pluralidad estamos mediante lo que pasa mediante la radio Monterrey. Estamos llamando a la reconcancir Sacramento, California. En este momento nosotros estamos también haciendo la manifestación. Sabemos lo que está pasando, estamos escuchando, estamos al terminar la noche tres personas habían sido asesinadas y más de 40 personas habían sido detenidas o desaparecidas. Ese número se elevaría a casi 100 en los días siguientes. nos informan también de que ya el Zócalo está siendo tomado por la Policía Federal Preventiva. Es necesario evitar la confrontación directa si es que ya toda la gente se está dirigiendo acá a las instalaciones de Radio Universidad como punto estratégico compañeros es más oportuno que sus barricadas se trasladen hacia Radio Universidad para proteger la voz del pueblo y de los universitarios. Aquí en Oaxaca de las 70 comunidades más marginadas del país 30 están en nuestro estado Los niños llegan a clases sin desayunar sin zapatos ¡Repudio total a la Fuerza Federal! ¡A chingar a su madre! Somos cientos de miles huasqueños que no queremos el mal gobierno. Les hacemos un llamado de dictidad de recuperar la dignidad y la vergüenza. La APO se restableció en el centro de la ciudad con un nuevo plantón a sólo cuatro cuadras del campamento de la Policía Federal Preventiva. Ahí celebraron el Día de los Muertos. Santa María Madre de Dios se ha estado se ha estado informando por algunos dirigentes de la APO y por algunos medios de comunicación de algunas personas que habrían perdido la vida como resultado de este operativo es absolutamente falso. por el momento por el momento Oaxaca era Bagdad los actos de vandalismo que es más irracional que el terrorismo. Sí, finalmente estamos viendo que el operativo de la Policía Federal Preventiva ha sido exitoso. Agradecemos la entrada de la PFP son unos cuantos son unos cuantos fascinerosos los que quieren secuestrar a la ciudad. Ulises aguanta el pueblo se levanta. Viva la PFP señores viva la PFP Seguiremos trabajando hasta que veamos tras las rejas a estos señores. Esas personas son unas mentirosas y yo lo que quiero agradecer es a la PFP. Me da tristeza observar que este tipo de vándalos radicales sigan tomando las calles. Han estado sembrando el terror a través de esos actos de terrorismo. ¡Fuerza! 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 Lo que se necesita para aplicar un proyecto contrainsurgente es que haya una porción de la ciudadanía que acepte que eso es así ya necesitan un consentimiento de la ciudadanía y eso lo obtienen a través de la propaganda es decir los medios cumplen a través de la propaganda la función de legitimar el uso de la fuerza pública contra los que la propaganda ya identificó como los vándalos como los subversivos como los malos los compañeros secuestrados no sabemos dónde están ocho personas de la barricada de cinco señores más los tres compañeros universitarios uno de ellos conductor de esta radiodifusora nos detuvieron nos golpearon fueron toques eléctricos en los pies en los pechos asfixia por medio de bolsas de nylon piquetes en las uñas nos trasladaron a la casa de seguridad y fue donde nos empezaron a hacer una serie de preguntas quiénes conducían en radio quiénes estaban en radio cuántos eran los que estaban en radio en estos momentos compañeros de alerta máxima compañeros por favor vengan a apoyarnos en este momento nos están atacando requerimos el apoyo en radio universidad compañeros es el momento de salir a resguardar radio universidad formar muchas barrigadas compañeros y contar que si me traigan al pueblo que le calla y contar que si me traigan al pueblo que le calla al pueblo a la defensa absoluta de radio universidad llenar las calles de tablas con clavos para tratar de poncharle las llantas a las tanquetas están ya portando las puertas la policía federal preventiva con sus tanquetas resistiremos porque sabemos que no podemos permitir que se pierda esta voz de radio de radio de radio Todo el pueblo, y acá nadie se va a matar, es pueblo El pueblo, no se va a matar nunca De alguna manera es una intifada, como la palestina, a la mexicana, ¿no? Bueno, a nosotros no nos gusta la violencia Bueno, pero frente a la violencia del Estado Ahí está esa forma del David contra el Godiano Que sale a tirar piedras contra los tantes Pueblo de Oaxaca, hay que buscar la manera de frenar a esta tanqueta La Policía Federal Preventiva están a punto, a punto de tirar ya La puerta se resguarda, el campus de Ciudad Universitaria Que entren, que nos agarren, que nos maten aquí en el interior Pero aquí nos vamos a acabar con nuestra estación de radio Entonces aquí nos van a agarrar frente a los negros Policía, militar, democracia, Zampata vive, cambrones, Zampata vive Después de más de siete horas de enfrentamiento La Policía Federal Preventiva fue obligada a retirar su ataque Radio Universidad permaneció al aire Durante los seis meses de conflicto La APO había creado espacios donde la sociedad civil Podía buscar una visión de una nueva forma de gobierno en Oaxaca Más allá de su demanda por la renuncia de Ulises Ruiz De la posibilidad de tener sus propios medios Creo que es por ahí de concientizar a los movimientos de izquierda del país De esta posibilidad que se dio aquí en Oaxaca El eje rector de la nueva constitución Será el bienestar para todas las personas sin discriminación Por etnia, edad, sexo, condición social o creencia religiosa El 10 de noviembre, con miles de policías federales ocupando la ciudad Aquellos esfuerzos culminaron con el primer Congreso Constitutivo de la APO En el transcurso de cuatro días, el Congreso estableció un Consejo Estatal Con más de 250 representantes A raíz del Congreso Constitutivo, la APO se vuelve más popular Entra gente de colonias, entramos gente de barricadas Entra gente de como que grupos minoritarios, que jóvenes, que estudiantes El Congreso es un parteaguas Porque también llegan muchas comunidades y organizaciones indígenas Y yo creo que salieron cosas muy interesantes La necesidad de la transformación profunda de Oaxaca Que culmine en un nuevo pacto social O una nueva constitución Empezamos a hacer como todo un trabajo de propuestas De diálogo con los diferentes sectores Para elaborar propuestas rumbo a donde queremos llevar a Oaxaca Cómo fortalecer nuestra cultura Cómo sacar adelante a nuestros pueblos de manera autónoma Eso es algo que ya no se va a parar Ha habido un cambio O sea, Oaxaca ya no va a ser como antes La gente va a ser mucho más exigente Mucho más participativa Y aunque caiga Ulises Ruiz Todavía va a seguir la APO Porque la injusticia pues no se va a acabar con la salida de Ulises Ruiz El hambre no se va a acabar con la salida de Ulises Tenemos un cerco de 48 horas sobre estas personas Para ver si de esa manera ya se van estas personas Y ya el señor Ulises sale de Oaxaca Hoy nos estamos manifestando pacíficamente para exigir la salida inmediata del señor Ulises Ruiz Ortiz La salida de la Policía Federal Preventiva La presentación con vida de nuestros compañeros que se encuentran desaparecidos Pues era hacer una valla alrededor de ellos sin atacar, sin hacer otra cosa, ¿no? Pero la policía ya estaba preparada El 25 de noviembre la PFP respondió a la cadena humana de la APO que cercaba su campamento Con una ofensiva masiva que resultó en cientos de personas detenidas, torturadas y en algunos casos desaparecidas La policía allanó casas y arrastró a los heridos de los hospitales Era un ambiente de verdad muy, muy opresivo El pensar que pueden allanar tu casa Y pensar que no sabes dónde están los desaparecidos Qué les están haciendo a los detenidos Justamente el proyecto es imponer el miedo para que la gente no participe, ¿no? Lo que el gobierno hizo, pues, no sé, ojalá que nunca le pase a su familia Porque sí es fuerte Y el día que le pase a él, pues, verá también lo que se siente Se emitieron órdenes de aprehensión para cientos de participantes del movimiento Especialmente para aquellos que habían levantado la voz en los medios de comunicación Muchos tuvieron que esconderse Incluyendo algunos que aparecen en esta película Hay órdenes de aprehensión para cada uno de ellos Al menos si yo me entero dónde están Yo voy a ir, ¿eh? Buscarlos donde estén Están metiendo las iglesias Pues que los busquen las iglesias Caiga quien caiga, si sea el líder mayor, el líder menor Y el que sea, va a caer Porque a la hora que sea la hora de la verdad Estos van a estar llorando como maricones Y esto, señores, se ha terminado Por fin, la paz en Oaxaca se está restableciendo Nos empezaron a patear de manera brutal Y nos decía que nos iban a prender Pues que iban a prender fuego Yo soy madre soltera Mi hijo tiene 15 años Ya no regresó mi hijo Hasta ahorita no sé de él Él tiene la cabeza rota Tiene varias costillas rotas Y tiene todo el cuerpo golpeado Todo absolutamente Alrededor de las 11 horas Un grupo de ministeriales cateó dos escuelas En Villa de Sachila Las escuelas cateadas durante el horario de clases Y con los alumnos adentro Se reportan cinco profesores detenidos De ellos, tres maestras de preescolar Pueblo de Oaxaca Nuestras mujeres nos están violando Torturando Nos están... Nos están cumpliendo Nos están... Torturando de todos pornos Por favor escuchen nuestra voz Estamos esperándonos Por favor vengan Por favor Después de que la interferencia Logró bloquear la señal de Radio Universidad La APO entregó la estación a las autoridades universitarias Era el último medio de comunicación En manos del movimiento Beach En manos del movimiento Bueno pues... Bueno pues... Esta frase la va a ustedes escuchar continuamente El... Bueno pues... Ya estamos de regreso Con Radio Plantón al Aire 10 de la Mañana Con 47 Minutos Ya nuevamente Radio Plantón está al aire y pues participen, los invitamos para que vayan a esta gran mega marcha la coordinadora de mujeres oaxaqueñas el día de hoy convocó una marcha que según nuestros reporteros ya nos están diciendo que pues la concentración es masiva la gente está rompiendo nuevamente el miedo y eso pues si van a tener que ver mucho los medios de comunicación aquí la radio ha jugado un papel determinante en el momento y bueno nos hemos dado la tarea de seguirlo construyendo para que se pueda vencer el miedo parecen años, fueron meses pero aquí estamos al aire otra vez y yo creo que pues el pueblo de Oaxaca ya no va a ser el mismo habiendo experimentado ya una vez que se puede hacer con los medios pues la gente va a querer mayor información destrozaron un cerco informativo habitual de práctica cotidiana a partir de lo que ocurre en Oaxaca la situación es otra el escenario es otro y creo que no se vamos no podemos volver ya en este país a la situación habitual después de lo que pasó en Oaxaca me gustaría que en lo consecuente se pudieran abrir más espacios de presión de la ciudadanía unos espacios que sean fidedignos donde haya información fidedigna queremos que también nos dé lugar para transmitir lo que queremos lo que sentimos porque somos humanos tenemos derecho también no nada más el gobierno una radio comunitaria donde las mujeres y los hombres de Oaxaca pudieran transmitir a través de esa radio comunitaria las necesidades de cada colonia yo quiero saber que sufre mi pueblo yo quiero darme cuenta en verdad lo que está pasando porque cuando uno oye las noticias de la radio oye una pura tontería o sea no es la verdad lo que uno escucha siempre los hemos amenazado que digan la verdad porque si no dicen la verdad nos los vamos a correr de Oaxaca para una vez si no traigo una tontería a ti y Música Eran tres pristas gobernaron Oaxaca Eran tres pristas que robaron Oaxaca Diodoro Muradí y Ulises Las ratas de Oaxaca El más reciente le pegó a los maestros El más reciente le pegó a los maestros Ese fue Ulises Ruiz Le pegó a los maestros Y todo el pueblo se enojó con Ulises Y todo el pueblo se enojó con Ulises Y le dijeron ya vete de Oaxaca Y le dijeron ya vete de Oaxaca Ulises ya cayó ya vete de Oaxaca El ex gobernador no se quiere largar El ex gobernador no se quiere largar Ulises Ruiz Orquiz no se quiere largar Ulises tonto mando a la policía Ulises tonto mando a la policía Para desalojar mando a la policía El pueblo unido le contestó a Ulises El pueblo unido le contestó a Ulises Con muchas piedras y balos Le contestó a Ulises ¿Qué te has creído, cabeza de Alcornoque? ¿Qué te has creído, cabeza de Alcornoque? Ulises Ruiz Orquiz Cabeza de Alcornoque Este conflicto cuando acabará Este conflicto cuando acabará Cuando Ulises se vaya Sé que acabará Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para encerrarnos a todos Y faltan balas para matarnos a todos Yo no voté por ti No representas a la gente Yo no voté por ti No, no serás mi presidente Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria Yo sí tengo memoria